Una primera moción conjunta de los grupos municipales de Izquierda Unida y Socialista para la creación de una comisión de investigación sobre el edificio de Caja Duero en Plaza de Zorrilla con vuelta María de Molina y Santiago. En relación con esta moción y al amparo del reglamento municipal, ha solicitado comparecer y reúne todos los requisitos legales para ello el presidente de la Federación de Vecinos, Antonio Machado, al que invitamos a que pase al salón e intervenga por un tiempo máximo de cinco minutos. Gracias. Buenos días. A poco que una persona conozca el expediente del edificio Caja Duero, se da cuenta que aquí pasa algo raro. Todo empezó porque esos vecinos que lo recurren todo el equipo de gobierno impugnan la elevación de una altura de un edificio protegido en el año 2002, algo que no está permitido por la normativa, pero que, sorprendentemente, el ayuntamiento al parecer desconocía. Esa es la primera... ...ciudadanía. ¿Cómo es posible que en el ayuntamiento se desconozca de un modo bastante continuado la legalidad que se tiene que aplicar? El Tribunal Superior de Justicia dicta sentencia en abril 2008, anulando la licencia de obras, el proyecto de ejecución y la licencia de primera ocupación, señalando que se excedían las obras de rehabilitación y restauración, que son las únicas permitidas, en la cubierta, fachada interior, fachada exterior, y que el destino del edificio no se ajustaba tampoco a la normativa. Y esta es la segunda cosa rara a los ojos de la ciudadanía, que todas las personas propietarias de inmuebles en ese edificio al día de hoy viven sin licencia de primera ocupación. Todas desde la primera. La tercera cosa rara a los ojos de la ciudadanía, que no de la Federación Vecinal, que ya se lo conoce, es que el ayuntamiento no cumpliera voluntariamente el contenido de la sentencia y tuviera que ser obligado por el tribunal. El argumento municipal es que la sentencia es inejecutable y a ello se ha dedicado el ayuntamiento, en efecto, a no ejecutar la sentencia. Ojo, que el propio tribunal ha indicado en alguna licencia de obras que se ha intentado amparar una pretensión de inejecutabilidad con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia. Eso lo dice el auto de 28 de julio de 2010. Porque ya van tres veces en que lo realizado no subsana las ilegalidades. Primero, no se subsanaba la altura ni los huecos del edificio y, absurdamente, se pretendía considerar la obra social como uso residencial. Después, porque tras derruir la planta ático superior, los trasteros originales no tenían la altura adecuada y se pretendía considerar a los locales como viviendas colectivas con una cocina común tipo convento. Y recientemente, porque sigue sin respetarse la altura del trastero y la galería del séptimo. Cuarta cosa rara a los ojos de la ciudadanía, que un ayuntamiento no sepa ejecutar una sentencia ni siquiera en algo tan palmario con lo que son o no son 2,20 metros. Y mientras, costándonos dinero a todos, ¿cuánto dinero va allá? ¿600.000 euros en obras? ¿Cuántas son las costas a cargo del ayuntamiento de las tres ejecuciones? Quinta cosa rara a los ojos de la ciudadanía, que nadie asuma una mínima responsabilidad ante la dilapidación del dinero de todas las personas que vivimos en Valladolid. Ya ni entramos en otras cosas raras que flotan en este asunto y que todos hemos leído en prensa, como las relaciones entre el arquitecto redactor del proyecto y gente en el ayuntamiento, o como la relación de alguna persona propietaria con la entidad crediticia que tenía la titularía del edificio. Y tampoco entramos en que en este pleno se ha pretendido eludir responsabilidades en base a reuniones de la federación con el ayuntamiento. Por supuesto que nos reunimos y nos reuniremos las veces que sean precisas, porque lo que queremos es que se solvente este asunto que tanto nos está costando a todos. Pero solo hay una parte que es la que debe cumplir la sentencia, el ayuntamiento. Y solo hay una parte que es la que debe controlarlo, la justicia. Poco más podemos hacer el resto más que esperar que de una vez se cumpla la ley. Desconocemos si una comisión de investigación es necesaria o arreglaría las cosas. Desconocemos también si saldrá adelante. Pero es exigencia de la ciudadanía vallisoletana el que se reconozcan los errores y que se asuman públicamente responsabilidades. No se pueden hacer peor las cosas. Y esa exigencia es suprimir de la acción municipal el hago lo que yo quiero porque tengo la mayoría y por más que digan los jueces que me tienen manía. Está en juego la dignidad de toda la ciudad. Gracias. Gracias, señor Gervolés. Invito a seguir el debate desde la tribuna. Conforme al acuerdo adoptado en junta de portavoces, como hay dos mociones conjuntas, en la primera moción la presentará el portavoz socialista y cerrará el portavoz de Izquierda Unida y en la segunda lo harán al revés. Señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Y gracias a los invitados que acuden hoy al Pleno a seguir en directo y a todos los que nos ven a través de Internet. Efectivamente, más de cuatro años desde que se dictó la sentencia y cuatro años sin que ésta se haya llegado a ejecutar. Cuatro años que han dado para que hubiera tres autos advirtiendo al alcalde de su personal responsabilidad sobre el cumplimiento de las mismas y, pese a eso, la sentencia sigue sin ejecutarse. Cada uno de los autos ha significado un incremento notable en el coste de las obras de restitución de la legalidad. Hemos pasado de 240.000 euros en un primer momento a casi 700.000 en el tercer proyecto. Y como éste ha sido anulado, habrá un cuarto proyecto que seguro que supondrá un nuevo incremento de los precios. También se nos ha impuesto las costas judiciales a la corporación. La actuación de algunos la pagamos todos, la pagamos en costas judiciales y en otro tipo de cosas. En el despacho de la asesoría jurídica descansan varios expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial de los vecinos afectados por importes cuantiosos y no están todas las reclamaciones y de todas las que están, algunas no han cuantificado los daños que reclaman. Desde luego, ver las cifras, marea. También descansan los despachos de la asesoría jurídica un contencioso con la empresa constructora del inmueble porque el ayuntamiento se ha empeñado en decir, pese a que ha dado él la licencia, se ha empeñado en decir que la culpa fue del promotor y, por tanto, tiene que ser él el que ejecute esa sentencia. Veremos en qué acaba y veremos por cuánto nos sale también la broma de tratar de imponer la ejecución subsidiaria a estos promotores. Pero si grave es que no se ejecute una sentencia, yo creo que es mucho más grave cuando al menos uno intuye que algún tipo de responsabilidad política puede haber. Y es muy clara. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. El alcalde reside en ese inmueble y el alcalde no está claro que no haya vulnerado su deber de abstención a la hora de otorgar licencias y de eso hablaré a continuación. Porque es sabido que el alcalde un viernes daba licencia de primera ocupación y el lunes, con fin de semana de por medio, milagrosamente le dio tiempo a hacer todo, si es que no estaba inmerso en causa de abstención, en comprar, conseguir un préstamo, llamar al notario en un fin de semana. Todo esto en un fin de semana. Por supuesto, el préstamo se lo dio la entidad que en aquel momento vicepresidía. Tampoco nos dijo el alcalde en una interpelación que le formulamos cuándo le había otorgado el consejero de Hacienda la autorización para suscribir el préstamo hipotecario con la entidad que el mismo vicepresidía. Esta es una obligación de la ley de cajas que todavía no sabemos cuándo, porque seguramente es mucho antes de esas fechas de la licencia y, por tanto, el alcalde estuviera todavía mucho más inmerso en el deber de abstención, vulnerándolo abiertamente. Sabido es que el arquitecto municipal que informó el proyecto de ejecución trabajaba en ese mismo momento con el arquitecto redactor del proyecto del inmueble. Sabido es y está denunciado y está recogido en una denuncia que ha formulado este grupo al ayuntamiento de la que todavía estamos esperando respuesta. Ya me referiré más adelante. También es sabido que no hacía mucho que acababa de dejar estos dos arquitectos de trabajar juntos cuando el arquitecto municipal hacía el primer proyecto de legalización. Un proyecto de legalización que pasaba exclusivamente por llamar trasteros a los áticos y, casualidad, uno de los áticos era propiedad del arquitecto redactor del proyecto de rehabilitación, vulnerando nuevamente también el deber de abstención este técnico municipal. Como decía antes, sabido es y se pudo ver en este pleno cómo denunciamos este incumplimiento del deber de abstención del arquitecto municipal en relación con ese otro arquitecto redactor y propietario de una vivienda en ese inmueble y, sin embargo, se nos ha dicho que no era necesaria la abstención. Resulta que la ley de procedimiento administrativo exige a todos los funcionarios y autoridades abstenerse siempre que haya una colusión de intereses y aquí se nos dice que había un interés municipal superior, por supuesto, sin que esté acreditado en el expediente y, por supuesto, sin que la ley contemple ningún tipo de excepción. Pero aquí se dicen este tipo de cosas y no pasa absolutamente nada. Y sabido es que el concejal de Hacienda no contesta las denuncias que formulan los ciudadanos, al menos estos ciudadanos que están sentados en esta bancada. Se nos dice y los ciudadanos tienen que saber que si algún día formulan una denuncia contra un funcionario municipal por lo que considero oportuno y no se le contesta, sencillamente, no es que no se haya trabajado, es que no hay que incoar el expediente, hay que deducirlo. Pero el ciudadano tiene que deducirlo pese a que la ley de procedimiento administrativo dice que hay que contestar todas las solicitudes y todas las denuncias. Y el concejal de Hacienda tampoco ha contestado esas denuncias. Son muchos capotazos para algunos funcionarios de la casa por parte de otros funcionarios y autoridades de esta casa. Yo creo que hay razones más que suficientes para crear una comisión de investigación en la que se determinen todas las responsabilidades políticas, administrativas y se puede incluso determinar si existen de otro tipo también para que el Ayuntamiento pueda resarcirse de los perjuicios económicos que va a tener como consecuencia de los costes de las obras de restauración de legalidad y las indemnizaciones a los propietarios que pierden su vivienda o que pierden el uso de las dependencias con arreglo a lo que lo compraron. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Sarabia. Buenos días. Se lo diré de esta forma. Nadie entendería que no reclamásemos explicaciones. Ustedes cuenten en cualquier lugar la historia de las obras, licencias, proyectos, perdón, sentencias y autos judiciales que se suceden en este caso y en este edificio y pregunten si la oposición debería o no pedir explicaciones. y más aún intenten por favor pensar en algún caso más adecuado que este para ser objeto de una comisión de investigación. Si entendemos como así parece que deberíamos hacerlo al incluirse esta posibilidad en el reglamento orgánico que en determinadas situaciones debería ponerse en marcha una comisión de investigación, indíquenos un mejor ejemplo que el presente donde se acumula una sentencia negativa y cuatro autos sucesivos uno por año con menos repetición y ritmo que el que aquí se viene observando se han dado forma a tradiciones milenarias en algunos lugares. Si creen que las comisiones de investigación tienen sentido díganos por favor un ejemplo mejor para aplicarlas. Y no solo es que sea conveniente plantearla es que estamos obligados a pedir su constitución y yo creo que ustedes están también obligados a aprobarla. Si creen que han obrado adecuadamente deberían votar afirmativamente a la constitución de la comisión. Nada más por ahora. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Buenos días a todos y por supuesto que entendemos que ustedes portavoces de la oposición reclamen todo tipo de explicaciones. Pero hemos preguntado a gente y desde luego la gente no entiende el nudo de este asunto que voy a intentar explicar de una forma sencilla. Aluden ustedes en su moción a las innumerables sentencias contrarias que recibe este ayuntamiento y sobre todo habla en materia urbanística. Y nunca me cansaré de decir en este salón de plenos señores portavoces que el número de sentencias desfavorables que recibe la asesoría jurídica de este ayuntamiento es mínimo respecto de la cantidad de contenciosos que se presentan al año. Es mínimo. Y les aseguro que esto es una deducción que han hecho ustedes solitos que han deducido que son innumerables y así lo transmiten a la ciudadanía. Al hilo de la intervención del señor Gerbolest del presidente de la Federación de Vecinos a mí sí que me parece raro que ustedes hagan estas deducciones de forma tan gratuita pero más raro es que ustedes afirmen que tratamos de sortear y de no ejecutar las sentencias y es raro porque es de todos conocido que desde el principio este equipo de gobierno ha manifestado el máximo respeto a los tribunales de justicia y ha manifestado el máximo respeto a las decisiones judiciales que hemos recibido como no puede ser de otro modo y es por todos conocidos que nuestra intención es ejecutar esta sentencia fielmente en sus justos términos no tenemos ninguna intención de burlar a la ley de burlar a la justicia ni de no ejecutar una sentencia y esto quiero que quede bien claro porque lo hemos manifestado de forma reiterada y a día de hoy parece que no está lo suficientemente claro a mí lo que no me parece tan raro es que ustedes pretendan confundir a la opinión pública a los ciudadanos a los vecinos de Valladolid porque esta es la manera que ustedes tienen de hacer oposición están haciendo creer que existen beneficios particulares por encima de los intereses del beneficio público o de los intereses públicos eso sí que es raro y sí que me gustaría dejar bien claro en este sentido por alusiones extrañas que hacen porque lanzan la piedra y esconden la mano que aquí el promotor de esta actuación es un promotor privado que ninguna caja de ahorros ha promovido este edificio y que no hay ninguna relación extraña entre una caja y entre nadie más dicen ustedes que es imperativo recibir explicaciones claras y precisas pues creo señores portavoces que no pueden tildarnos en este asunto de los curantistas han accedido al expediente cuantas veces ustedes lo han deseado que es su derecho no digo que no pero han accedido nos hemos brindado a darle todo tipo de explicaciones y seguiremos dándoselas porque es nuestra obligación pero además es nuestro deseo y creo que es de justicia reconocer que en este asunto está la contradicción documental y proyectual que es imposible en algunos aspectos de la misma decir con certeza con la certeza exigible de un máximo rigor si algo está bien ejecutado o está mal ejecutado pero yo de verdad les digo que si quieren más explicaciones quieren más documentación quieren volver a comprobar el expediente que tienen la puerta abierta del despacho que estamos para eso que vamos a intentar resolver esta situación y les adelanto y les confirmo lógicamente que no vamos a constituir esta comisión de investigación pero creo que que debe de quedar bien claro que no es por oscurantismo no es por no constituirla sino porque creemos que no es el momento procedimental oportuno ahora mismo la sentencia no está ejecutada de manera definitiva creo que los tribunales de justicia se merecen el máximo respeto y un máximo respeto a la independencia de la que gozan y que por tanto ahora mismo no es el momento de constituir esta comisión pero no hay nada raro no hay oscurantismo simplemente en este momento no debemos de constituirla gracias gracias señora Vidal señor Izquierdo sí usted señora Vidal alude a que esto la gente no lo entiende puede ser que la gente no lo entienda pero a mí lo que me preocupa es que lo entiendan los jueces y que le den una solución los jueces ese es el meollo de la cuestión señora Vidal no es tanto que usted quiera hacer ver que la gente no entiende estas cosas porque una cosa es entenderlo y otra cosa es determinar lo que es justo con arreglo a lo que dicen las leyes y eso están los jueces para decirlo y desde luego el recorrido que ustedes llevan es espectacular en este caso concreto ustedes llevan una sentencia anulando todas las licencias es que el señor alcalde está viviendo en un edificio en el que no tiene licencia de primera ocupación que es que habría que plantearse si habría que de las alojar o no incluso el inmueble desde un punto de vista estrictamente legal pero es que no le deseo tampoco al señor alcalde salir con las maletas de su casa y mucho menos a ninguno de sus vecinos pero fíjese usted en la situación en la que se encuentra y tres autos tres autos exigiendo la ejecución de la sentencia absolutamente incumplidos y el primero de ellos cuando menos el primero señora Vidal es absolutamente bochornoso bochornoso porque hay un arquitecto que vulnerando el deber de abstención llama trasteros a unos áticos siendo uno de los áticos propiedad del arquitecto redactor del inmueble lo quiere más claro para que vea que eso es impresentable y que al menos ese es un motivo para exigir una comisión de investigación igual que es impresentable que el señor Alfredo Blanco el concejal de Hacienda no dé respuesta a la denuncia que formula este grupo para que se abra un expediente sancionador a ese funcionario no ve que es impresentable pero entremos en las sentencias urbanísticas porque usted dice no si son muy poquitas fíjese las poquitas que son y la de poca trascendencia que son pienso hostia trescientas viviendas de más de un total de cuatrocientas y pico que hay construidas y ahí el señor alcalde fue causa de la anulación de esa modificación del plan general por ser administrador de la caja también en aquel momento de la misma caja que era dueña de la empresa dueña de los inmuebles en aquel momento de Ebro Puleva el caso que nos trae hoy dos inmuebles demolidos en la calle Platerías de manera ilegal vulnerando la protección que otorgaba el catálogo del plan general que vamos a decir del parking de Portugaleta cuántas sentencias lleva contrarias ese expediente cuántas innumerables algún cierre hombre no me diga que son casos de bueno pasábamos por aquí y se nos escapó alguna sentencia Juan de Austria once años once vecinos pleiteando contra el ayuntamiento con sentencias hasta del supremo señora Vidal hasta del supremo bajada de la libertad otro edificio demolido pese a la catalogación que le otorgaba el plan general la misma noche antes de salir la sentencia que anulaba el estudio de detalle que destacatalogaba el inmueble el estudio de detalle de Puente Jardín señora Vidal si usted se estrenó con este usted se estrenó con la sentencia de este solar esa parcela de equipamiento privado que se convertía en más viviendas para los promotores y que vamos a decir del famoso plan general del B señor Sarabia este sí que es el BLE el plan general manipulado que ya tiene alguna sentencia contraria y que todavía está tramitándose en vía penal para determinar quiénes fueron los responsables de las alteraciones subrepticias y sabe que este es el calificativo que le dio el fiscal en su primer momento no me diga que son pocas y que son intrascendentes las sentencias en materias urbanísticas dudo que haya ayuntamientos en España con esta nómina de sentencias contrarias con la envergadura y con la directa implicación del alcalde en algunas de ellas como podemos constatar en algunos casos de los que le acabo de relatar mire no me diga no me diga lo de caja duero porque el señor alcalde vicepresidía la entidad y yo me imagino me imagino que en el consejo de administración una operación como esta de venta de este inmueble que era el buque insignio de la caja en la capital pues yo me imagino que igual se conoció en el consejo de administración y a lo mejor no lo sé igual hay que abrir las actas de ese inmueble a lo mejor eso se pudo conocer en ese momento y por tanto el alcalde tenía perfecta información que seguro que me consta que lo tenía de primera mano que era la caja propietaria del inmueble en un primer momento pero es que además la ley de cajas dice que los consejeros del consejo de administración en ese momento el señor alcalde cuando quieren concertar una operación hasta tener una tarjeta de crédito de la entidad financiera tienen que tener autorización del consejo de administración y del consejero de hacienda que creo que en aquel momento era el señor Villanueva seguro que esa autorización fue mucho antes que las licencias de primera ocupación que dio el señor alcalde yo desde luego respeto totalmente la presunción de inocencia señor alcalde pero convendría que nos aclarase estos extremos para destapar toda sombra de duda incluso que nos enseñara si tiene algún contrato de compraventa privada que justifique que usted no tenía que abstenerse cuando no lo hizo porque después sí que lo ha hecho después cuando están las sentencias ya se ha abstenido pero antes no lo hizo y sería importante que aclarara usted públicamente todos entendemos la presunción de inocencia señor alcalde pero hombre por lavar su imagen y dejarlo claro ante la ciudadanía estaría muy bien que usted pudiera acreditar documentalmente que estas cosas no se hicieron con esa antelación para que todos concluyamos efectivamente que usted respetó el deber de abstención y que actúe en todo momento sin colusión de su interés privado con el interés público sería importante insisto desde la presunción de inocencia pero desde la transparencia estaría muy bien que usted pudiera justificar documentalmente todo eso y usted es que no es que no sea el momento procedimental es que nunca crean una comisión de investigación unas veces dice el alcalde que subyú dice hoy usted dice que no es el momento procedimental oportuno otras veces que no tiene ningún sentido dice el señor Enriquez en muchas ocasiones siempre hay alguna disculpa señora Vidal desde luego ustedes ya no se han venido a pedir árnica en alguna ocasión en relación con este tema y vamos hacia un cuarto proyecto de legalización de este inmueble por favor háganlo bien de una santa vez porque cada vez que se equivocan nos cuesta dinero háganlo bien porque nos cuesta dinero cada vez que ustedes se equivocan vamos por 700.000 euros con el tercer proyecto de legalización y sumaremos y seguiremos porque vamos como digo a un cuarto vamos a pagar costas vamos a pagar los honorarios de redacción de ese proyecto porque claro el arquitecto que lo hacía ya no lo puede hacer porque ya les hemos pillado en esa vulneración del deber de extensión y ahora tienen que contratar a un arquitecto externo hombre pongan ustedes las disculpas que quieran pero la gravedad del asunto es más que suficiente para que ustedes esta vez si de verdad no tienen nada que esconder y si están tan convencidos de que lo han hecho todo tan correctamente asuman la comisión de investigación y dennos las explicaciones oportunas porque de esa manera nos quedaremos todos más tranquilos si no hay nada que ocultar nos lo cuentan nos lo explican bien el señor alcalde nos enseña estos documentos que yo le pido y fenomenal y entonces a partir de ese momento todos decimos que es absolutamente transparente pero mientras tanto entenderá entenderá que queramos explicaciones claras contundentes sobre la actuación de esta corporación en concreto del equipo de gobierno y muy un particular del señor alcalde por su directa implicación y sobre todo por la responsabilidad a la que le están llamando los jueces auto tras auto tres autos ya advirtiéndole de su responsabilidad personal y directa a la hora de ejecutar estas sentencias y cuatro años sin ejecutar las sentencias no sé lo que habría pasado en otras ocasiones con otro ciudadano si se le habría consentido tanta posibilidad de demora en la ejecución de las sentencias muchas gracias Gracias señor Izquierdo señor Saladía señora Vidal lo que nos ha dicho es que les gustaría mucho hacer la comisión de investigación pero que no la van a hacer porque hay un proceso judicial abierto pero no tiene nada que ver el proceso judicial no tiene que ver ni con las responsabilidades políticas que puedan derivarse del caso ni incluso con la investigación sobre las responsabilidades penales ese no es el proceso judicial que está abierto lo que está abierto es el cumplimiento de una sentencia es decir no colisionaría el desarrollo de la comisión de investigación con el proceso judicial en ningún caso pero es que además hay muchísimos ejemplos en que hay procesos judiciales abiertos y se sigue en marcha las comisiones o se solicitan las comisiones de investigación incluso por su propio partido por citar un caso conocido últimamente el de los ERE de Andalucía había un proceso judicial abierto y sobre ese mismo tema se pedía la comisión de investigación no es el asunto no ese es el tema si realmente quieren como tampoco es el tema lo que nos ha dicho que tenemos abierta la puerta para poder ver los expedientes claro que sí claro que lo tenemos pero no ese es el tema el tema es analizar intentar hacer un relato desde que empezaron el primer proyecto de intervención en el edificio desde el año 2000 hacer un relato hasta este momento y cuál ha sido la intervención y la participación de cada uno qué órdenes se dieron cómo se dieron esas órdenes quién hizo qué y por qué lo hizo eso es lo que interesa a todos y yo entiendo que a ustedes los primeros si yo creo que lo lógico es eso porque si no hacemos la comisión de investigación en qué queda el asunto queda en que ustedes nos dicen que lo han hecho bien y con su mejor intención y que por alguna razón extraña que no sabemos cuál es ha salido todo fatal entonces alguien debe decir cuál es esa razón hay que investigar qué es lo que está sucediendo y si realmente es que hasta se lo pongo en bandeja imagínese que es que el problema es que está mal planteado el planeamiento y da lugar a confusión fíjese que se lo pongo en bandeja vamos a sacarlo a la luz y entonces decimos modificamos el planeamiento pero yo creo que a ustedes es a los primeros que les interesa que se desarrolle la comisión de investigación y la excusa del procedimiento judicial es exactamente eso una excusa gracias señor Sarabia señora Vidal Sí señor Izquierdo yo no he sido yo no he dicho que fueran intrascendentes he dicho que era un número mínimo respecto del global de las sentencias que hay un número mínimo con un porcentaje mínimo pero en ningún caso intrascendentes todas tienen su trascendencia voy a intentar ser clara porque ustedes hablan de que hemos ejecutado absolutamente todo mal el señor Sarabia me acaba de decir que por razones extrañas o que es lo que íbamos a pretender alegar ha salido todo mal bueno pues yo le voy a explicar el galimatías urbanístico que existe en este en este proyecto para que entiendan por qué no se ha hecho a la vista de los autos de la sala correctamente contamos contamos con cuatro proyectos distintos el proyecto original del año 46 un proyecto de modificación de reformas del año 60 consistente entre otras actuaciones y esto es importante por la trascendencia posterior que luego tiene en la sustitución de las cubiertas planas en cubiertas inclinadas hacia el patio interior en el año 1992 se protege a través del plan especial de casco histórico el edificio de plaza zorrilla y se protege conforme al estado actual en el año 92 es decir no conforme al proyecto original del 46 sino conforme a la realidad física del edificio tras sufrir las modificaciones recogidas en el proyecto del año 1960 y quiero remarcar en este punto que la propia ficha del plan especial del casco histórico es errónea y es un error constatable fíjese ustedes que la foto que adjunta la ficha del PET corresponde a un edificio colindante ni siquiera corresponde al edificio que recoge los requisitos de cumplimiento del plan especial esto es una rareza o es una responsabilidad imputable a nosotros o quizás fue imputable a quien redactó esas fichas cualquier caso repito 46 60 y protección en el 92 y por último el levantamiento que se hace en el año 2000 previo al proyecto de rehabilitación levantamiento que hace el arquitecto redactor de ese proyecto de rehabilitación y que el mismo reconoce a lo largo de todo el pleito que el levantamiento no es fiable porque no accede a todas las partes del edificio y es más los peritos que nombra la sala en esta última fase del procedimiento los tres peritos emiten en su dictamen pericial que los planos de levantamiento del 2000 son erróneos que la realidad física del edificio evidencia que son erróneos y que por tanto no son absolutamente fiables por tanto tenemos todas estas discrepancias estos cuatro tipos de documentos y encontramos la discrepancia documental entre el proyecto original de 1946 y los planos del 2000 a eso hay que anudar la realidad física del edificio que se comprueba una vez iniciada la obra hay discrepancias en los autos porque ustedes me dicen a los ojos de la sala nosotros tenemos que dar cumplimiento cuando se va a acabar efectivamente el auto del 2011 alude a los planos del año 2000 que sabemos que no son fiables y que el dictamen pericial nos ha dicho que no son fiables pero en el 2011 nosotros redactamos el proyecto conforme al proyecto del año 2000 sin embargo el auto del 2012 dice que el proyecto deberá ajustarse a los recogidos en los planos del año 46 es decir que lo que hemos hecho respecto del año 2000 ya no vale porque ahora nosotros nos tenemos que someter a los planos del año 46 que sabemos que se han sufrido modificaciones y reformas en el año 60 y que en el año 92 que es el año de protección del edificio recoge con la configuración después de las reformas del año 60 pues bien el auto del 2012 nos remite inicial al proyecto original al año 46 es decir pues ustedes dirán pues hágase así hágase como le están diciendo pues ojalá pudiéramos hacerlo y le voy a poner ejemplos claros de las contradicciones los forjados originales que se han comprobado en obra que databan del año 46 si hacemos caso a los planos están erróneos porque supondría que el forjado estaría en una cota superior a la línea de cornisa ambos dos portavoces son ustedes arquitectos y saben que es de todo punto imposible como el fin último y la causa principal de este pleito es proteger nuestro patrimonio conservamos es una decisión técnica de la obra del director facultativo de la obra y derivado del fin principal de este pleito que es la protección del patrimonio conservamos los forjados originales del año 46 originales con su cubierta plana y sobre ellos colocamos una cubierta inclinada hacia el patio interior ¿por qué? porque en el año 1960 consta en el archivo que se hicieron reformas y esas reformas consistieron en colocar cubiertas planas hacia el interior de los patios es decir que estamos dando cumplimiento a lo que realmente se estaba protegiendo en el pecho simplemente estamos dando cumplimiento a través de una solución constructiva de acuerdo con la decisión y el criterio del técnico se está protegiendo el edificio y en ningún caso se está incrementando la altura edificable en el caso de los trasteros de la altura del incremento de altura en los trasteros pues por ejemplo en María de Molina se incrementan 0,25 metros es decir 25 centímetros de altura ¿a qué es debido? pues a las instalaciones de gas y resto de canalizaciones existentes porque la normativa nos obliga a garantizar la ventilación de las instalaciones no hay nada raro otro objeto otra parte confusa y que confunde el propio auto es que dice que la cubierta de la calle Santiago está por debajo del forjado original ustedes creen de verdad a la vista de estos ejemplos y podría seguir poniendo ejemplos ustedes creen de verdad que aquí hay algo raro ustedes no ven las discrepancias técnicas que hay y la complejidad técnica que supone y ha supuesto desarrollar este proyecto no estamos haciendo nada raro les aseguro que todas las decisiones se han comunicado a la sala puntualmente todas aquellas que se han tomado repito por el director facultativo de la obra jamás bajo directrices de este equipo de gobierno ni el arquitecto externo ni el informe ni el informante que es un técnico municipal jamás han recibido directrices más que cumplir con los términos del auto para dar cumplimiento a la sentencia pese a esto se han tomado decisiones de pura lógica y parece ser que no eran las correctas y todo pese a que los tres peritos que nombra la sala concluyen en su informe pericial diciendo que con carácter general se considera ajustada la intervención a los términos en el edificio que es objeto de protección y ya termino quiero concluir invitándoles a participar a sumar a apoyarnos la puerta está abierta aquello que quieran aportar al proyecto o que puedan resolver dudas nosotros estamos abiertos y que quede bien claro que aquí no hay nada raro que no se constituye una comisión porque entendemos señor Sarabia que no es el momento pero no hay absolutamente nada más raro que simples discrepancias técnicas a la hora de elaborar el proyecto de legalización nada más gracias gracias señor Abidal para cerrar señor izquierdo perdón perdón es el señor Sarabia tiene usted razón cierro yo sí vamos a ver a ver dice con carácter general se considera adecuada que eso es lo que dice los tres peritos que trabajaron para la sala y la sala fíjese que estuve a punto de traer los papeles digo no los voy a llevar porque luego no lo miro nunca lo tenía que haber traído que dice la sala después lo tiene usted ahí señora Vidal que dice después la sala dice con carácter general se considera adecuada hombre por supuesto más o menos viene a decir hombre por supuesto con carácter general es un edificio con ocho plantas máximo y no se propone construir dos plantas más por ejemplo dice pero no se trata de con carácter general se trata precisamente de los detalles cuando se investiga el cumplimiento de una licencia no interesa solo si más o menos se cumple sino si se cumple realmente lo que está estipulado dice usted que ustedes creen que hay algo raro y entonces la pregunta que le hacemos nosotros es ¿no le parece una extraordinaria casualidad que solo en este edificio se den estas circunstancias haya tenido este recorrido judicial con multitud de autos que no se cumple y las fichas y las normas del plan del casco son las mismas para todo el casco histórico de la ciudad de manera que ¿por qué en este edificio? ¿qué ha sucedido? y entonces claro algo raro ha pasado vamos a ponerlo de manifiesto usted lo que nos ha estado haciendo en este relato que sabe como nosotros que no se trata de eso si no se trata de que nos pongamos a discutir ahora si el forjado estaba a una altura u otra si un plano contradice a otro si el proyecto del 46 el del 60 si no se trata de eso si lo sabe perfectamente es embarullarlo todo un poco de lo que se trata es si interesa o no ver cuál ha sido el procedimiento la actitud y la actuación de cada uno cómo se han dado las órdenes qué ha hecho cada uno y que en una comisión de investigación que se dedica a establecer responsabilidades políticas lo accesorio es la información lo central lo crítico es el dictamen que se hace al final en el que se dice si se entiende que ha habido responsabilidades políticas o no ese es el tema y entonces eso es lo que el único argumento que han dado para no hacerla dice que no es lo ha dicho varias veces que no es el momento oportuno ahora pero cuál es el momento más oportuno aquí hay que aquí hay que esperar precisamente en estos momentos cuando ha habido ya cuatro autos no tres señor izquierdo cuatro ha habido cuatro primero la sentencia y luego cuatro autos entonces en el último auto yo creo que no hay ningún momento más oportuno pongámonos a ello y vuelvo a insistir el procedimiento judicial se refiere a otra cosa no a las responsabilidades que puede haberse dado y por cierto algo de lo que no se ha hablado el propio auto judicial establece que es necesario y es obligatorio abrir expedientes sancionadores la apertura de expedientes sancionadores es algo que está pendiente ahí entonces está abierto ya bueno vamos iba a decir me alegro no me alegro quiero decir es necesario no me alegro la verdad la verdad es que no pero concluyo las comisiones de investigación son precisamente para el establecimiento de un relato verosímil de algo que se ha ido sucediendo y que da lugar a confusión o a distintas interpretaciones como es el caso creo que lo más razonable y lo mejor para ustedes es que se pusiese en marcha y se aclarase el comportamiento de cada uno finalmente se haría un dictamen que además ustedes tienen la mayoría en el propio dictamen también pero por lo menos se vería que ha ido sucediendo en todo este proceso que no basta yo creo que nadie va a entender con que se diga que finalmente que los planos son contradictorios y que de ahí se ha derivado este proceso tan negativo porque además hay que tener en cuenta que ha habido aprovechamientos y ha habido aprovechamientos o intentos de aprovechamiento y no es lo mismo una solución que otra y eso es evidente que hay que ponerlo de manifiesto no da igual que el forjado tenga una altura o que tenga otra no es lo mismo y por lo tanto eso hay que ponerlo de manifiesto y hay que ver si ha habido intencionalidad o no en una solución o en otra o por qué se ha optado por una más beneficiosa que otra más perjudicial de manera que insistimos entendemos que lo obligado para los grupos de la oposición es pedir la comisión de investigación pero también lo mejor para los implicados tenga en cuenta ya lo sabe que hay muchos implicados que están pidiendo antes lo dijo el señor izquierdo indemnizaciones que van a pedir más indemnizaciones y es necesario tener un relato de lo que ha sucedido si realmente están exentos de culpa lo que tienen que hacer es abrir la comisión y evidenciar el correcto proceder que nos dicen haber tenido nada más gracias señor Salabia cerrado el debate y manifestando a efectos de actas que no voy a participar en el mismo someto a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 16 votos en contra con 12 votos a favor